Esa masa de votantes del constituyente del PP en Cataluña se va a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque le está ofreciendo lo que está buscando y que el PP no lo sabe ofrecer. Pero es normal, es normal, que el PP tenga recurrida a la ley de matrimonios homosexuales y vaya el presidente de gobierno al abuelo de Javier Maroto. Pero es que ese recurso ya está pasado. No, no, es que eso al votante le confunde. Ya, pero el constitucional ya ha hablado, ¿eh? Es más triste lo que ha pasado después. Porque el constitucional habló y el PP dijo, me trago lo que dice el constitucional. Claro, sí. Pero eso forma parte de esa confusión de dejar la responsabilidad en manos de los tribunales. Un partido tiene que gobernar si es un partido de gobierno. Y si no es un partido de gobierno, lo que tiene que tener es una idea. Una idea de España y una idea de qué coño hacer con las cosas. Y yo creo que ahí, perdón, tiene razón Javier García. Es decir, al votante le confunde. Tú puedes estar a favor o puedes estar en contra. Pero no puedes estar medio pensionista. Los años pares a favor de una opción. Los años impares a favor de otra. Porque al final, como bien dice Alex, pues ni contentas a los que son partidarios del original, ni contentas a los contrarios. Y la gente acaba, pues no sé, diciendo otra cosa. Y acabo con esto. ¿Es normal mantener a Celia Villalobos? ¿Es normal? ¿A Celia Villalobos? ¿Que lleva toda la vida de diputada minguneando y despreciando a sus propios votantes?